Lo que ha hecho este virus Omicron es estas patitas que nosotros vemos aquí que está encerrada en un círculo, modificarlas y mejorarlas al tal punto que lo que ha hecho es mejorar la capacidad de transmisión. Es decir, es mucho más transmisible que la variante Delta o la variante original. La variante original más o menos infectaba entre 2.5 a 3. Esta variante se habla de que una persona puede contagiar a 8 o a 9 personas. ¿Por qué? Y eso es claro poder entender. Mira, esta patita que nosotros vimos aquí, que es la que vemos en el círculo, la primera variante era unas llaves así, viejita, viejita, que lo que hacía estas llaves es venir a la célula, abrir la puerta, se abría la puerta, el virus entraba y nos infectaba. Lo interesante es que a medida que se han dado las variantes, la patita justo es la que ha cambiado. Mira, ahora la patita es así, es una patita mucho más tecnológica. Inclusive esta patita lo que puede hacer es abrir y entrar más rápido. Inclusive ya tiene cierto sistema para poder entrar. Pero ¿qué pasa con Omicron? Omicron hace algo muy interesante. Omicron ya ni siquiera tiene patita. Las llaves están escondidas aquí adentro. Y lo que hace es infectar más rápido, abre más rápido la puerta, infecta, la llave está escondida. ¿Y qué pasa con las vacunas? Mira, normalmente si esta es la vacuna o nuestro sistema inmune listo para atacar al virus que ya está preparado antes que una persona que no está vacunada, hacia lo siguiente, miren, viene, las llaves están aquí, viene y le podía bloquear sin ningún problema. Le bloqueaba tranquilamente. Igual a la variante Delta viene y la bloqueaba sin ningún problema. El problema es este, que ahora tenemos las llaves escondidas y la vacuna muy difícilmente puede reconocerla. ¿Sí? Porque la llave está escondida. Esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque lo que ha cambiado es la patita del virus. Por ende, nuestro sistema inmune, a pesar de estar vacunado, le cuesta reconocerlo primero. Y segundo, algo muy importante también tomar en cuenta, es que las personas que ya están contagiadas o las personas que no se han vacunado, tienen la habilidad de contagiar muchísimo más. Los que están vacunados también pueden, podrían llegar a contagiar. Primera idea. Entonces, ya entendemos por qué este virus es más contagioso, porque su llavecita ha mejorado muchísimo. Vamos con la segunda idea, querido Jefferson, que es muy importante considerar. Antes de pasar a la segunda idea que usted nos ha planteado el día de hoy, me queda una duda de lo que usted acaba de mencionar. Si bien la llave está escondida, haciendo ya referencia a lo que usted mismo ha tomado como metáfora para explicarnos, si bien la llave está escondida, esto significa, y ahí me queda un poco la duda, entonces las vacunas sí sirven de cierta manera, pero el problema es que no logran identificar en qué momento entre el virus, por un lado, y segundo, de qué manera sobre todo uno puede llegar a determinar si es que esto ya es más, puede tener otro tipo de mortandad, es decir, se sabe que es más contagiosa, pero por lo otro, seguimos tranquilos de alguna manera. Querido Jefferson, este virus es mucho más transmisible, pero se ha visto que es más leve, no es tan letal. Ahora, cuidado Jefferson, cuidado, y esto hay que tomar en consideración y es muy importante. El hecho que sea más leve no significa que pueda agravar o colapsar el sistema sanitario. ¿Qué quiero decir? Cuando tú tienes una población de 10 personas que entra el virus y afecta a dos, pues en el hospital entran dos. Pero, ¿qué pasa si se afectan a un millón de personas y 200 mil personas se enferman gravemente y tienen que ir al hospital? Podemos colapsar. Lo que pasa es que mucha gente dice, no, este virus es más leve, entonces no hay ningún problema. Sí hay problema, porque si se logra contagiar muchísima más población, y población que es inmunodeprimida, población que es diabética o hipertensa, el problema es que vamos a colapsar los hospitales. Entonces, no es el hecho de que escucho leve y no hay ningún problema leve, pero debemos seguirnos cuidando. Dentro de esto, el arma más importante es la vacuna, aunque también tiene que ver con las mascarillas, tiene también que ver con el lavado de manos y el distanciamiento que se debe seguir manteniendo. Entonces, primera cosa, querido Jefferson, es más transmisible, es más hábil, menos letal, como que se está adaptando al ser humano. Pero el hecho de ser menos letal, no quiere decir que vaya a colapsar nuestro sistema hospitalario. Segunda cosa, querido Jefferson, yo no sé si tú puedes poner lo que les mandé, es un estudio muy bonito. Vamos, vamos con las imágenes, si nos pueden ayudar, por favor, ponemos en pantalla, tenemos la primera ahí, doctor. Este es un estudio que se hizo, salió el 15 de diciembre y es un estudio muy bonito que se hizo en la Universidad de Hong Kong, en la Escuela de Medicina, donde fue la primera vez que se coge virus del original, virus de la variante Delta y virus Omicron, y se los cultiva dentro de los bronquios y de los pulmones de una persona. Y se quiere ver qué es lo que pasa. Me imagino que cogieron estos tejidos de alguien que hizo una biopsia y alguna cosa, y en vez de desecharlo, dijeron, sabes que cojamos y hagamos algo. Mira, tome en cuenta, hicieron con tres cultivos. El primero, lo que hicieron en el cultivo es poner el cultivo en los bronquios, como vemos aquí, que son los conductos por donde pasa el aire, y otros les cultivaron también aquí en los alveolos, en los tejidos pulmonares más, en la parte más inferior. Lo interesante de este estudio es que hicieron el cultivo, le dejaron más o menos 24 horas y quisieron ver qué pasa con la variante Delta, qué pasa con la variante original, y qué pasó o qué está pasando con Omicron. Miren, es interesante ver. Hagamos un ejemplo. Aquí nosotros tenemos, este es como el sistema respiratorio. Aquí están los bronquios, por aquí entre el aire, pasa el aire a estas uvas que son nuestros alveolos. Lo interesante que se vio en este estudio es que la variante Omicron puede infectar o tiene habilidad de meterse no tanto a los alveolos, sino a los bronquios, 70 veces más que la variante Delta. Por eso podemos explicar que uno de los síntomas de la variante Omicron es tos, fatiga, congestión nasal y produce mucho moco. Además de eso, dolor de cabeza y dolor de garganta. La primera persona que se la encontró con Omicron aquí, tan solo tenía dolor de garganta, le hicieron el PCR y yo sorpresa encontraron Omicron. Quiere decir que Omicron viene acá y se pone en los bronquios, en los tubitos. Pero la variante Delta que todavía tenemos aquí y que muchos todavía seguimos asustados es más grave porque viene acá. La variante Omicron, como esten los bronquios, no produce falta o sed de aire. En cambio, la variante Delta que está en los alveolos produce una neumonía, mientras Omicron una bronquitis, de lo que se sabe hasta hoy. Más adelante pueden ir cambiando las cosas, ¿no? Por eso, uno tiene falta de aire, que es la variante Delta, y la otra tiene más secreción, más fatiga, dolor muscular, posiblemente no fiebre, pero lo bueno es que es menos letal. Por eso entendemos un poquito que es menos letal. Igualmente tenemos el siguiente gráfico que hablaba sobre el tema de contagio que nos envió el doctor, si igual lo podemos poner en pantalla y también un poco que nos vaya explicando en qué consiste. Ahí mira, en este estudio que está aquí, ese es un bronquio y se ve cómo el virus está infectando los bronquios de esta persona. Quiere decir que el virus del Omicron infecta más los conductos que llevan el aire, más que en donde se produce el intercambio gaseoso y la respiración. Por eso muchas personas contagiadas con Omicron tienen unos síntomas parecidos a los de la influenza. Y ahí la importancia de que si tengo síntomas, saber si tengo influenza o saber si tengo variante Omicron, que es algo muy interesante. En cambio, la variante Delta causa neumonía, sed de aire, dificultad respiratoria e inclusive muchas personas de anosmia, pere del gusto, que no se ve en la variante Omicron. Eso es algo muy interesante que nosotros deberíamos considerar. Ahora, lo interesante de esto es que una cosa que nos olvidamos es que la gravedad no depende solo del virus, Jefferson. La gravedad también depende de cómo está el huésped. Si usted no duerme bien adecuadamente, si no tiene actividad física por lo menos regular, 150 minutos. Inclusive hay un estudio donde habla que una persona, una persona que hace actividad física tiene menos inflamación, es decir, el cuerpo está menos peleado. Su ejército tiene mucha más fuerza para, si entra el virus, poder contrarrestarlo. Inclusive hay estudios que dicen que la noche anterior, escúchese, Jefferson, la noche anterior a la vacuna, tiene que usted dormir bien para que esa vacuna sea aprovechada y el cuerpo pueda producir la suficiente cantidad de defensa cuando el virus entre en algún momento. Entonces hay que considerar estos aspectos que realmente son muy, muy importantes. Claro, y que no mucha gente sabía, y yo, de lo que usted me cuenta, y ahora claro, tiene mucho sentido que cuando uno le vacuna enciende un poco de cansancio y tiene ganas precisamente de dormir. Y es por lo que usted acaba de comentar también. Doctor, un poco también, si bien lo que está claro es que Omicron es mucho más contagiosa, no es tan letal por el momento de lo que se conoce. ¿Qué pasa con las vacunas de refuerzo? Que es algo también que está un poco en el aire. Dicen, con dos dosis de, con tres dosis de Pfizer más una de refuerzo estoy protegido. Pero si me mezclan con AstraZeneca, no lo sé. ¿Cómo va ese avance en cuanto al estudio de vacunas frente a la variante de Omicron? Creo, Jefferson, se ha visto que la mezcla de vacunas genera o potencializa el sistema inmunológico. Si te vacunaste con Pfizer y luego te ponen AstraZeneca, se potencializa más. Sí, hay otros, hay otras empresas farmacéuticas que están por enviarnos sus estudios de qué es lo que va pasando, sobre todo con la variante Omicron. Pfizer dice que con las tres dosis actúa muy bien como en nuestro tiempo con las dos dosis contra la variante original. Es decir, las dosis de refuerzo en este momento son realmente muy importantes. Pero un punto aquí, un punto muy importante, si yo decido no vacunarme, que es un derecho que tienen muchas personas, estas personas deben tener mucho más responsabilidad cuando enfrentamos una situación de caminar por un centro comercial y sobre todo mantener la mascarilla. Independientemente del carné de vacunación, que creo que es un factor muy importante, es la responsabilidad que tiene cada uno, sea que esté vacunado o que no esté vacunado. Porque, ¿sabes qué? Hay personas que están vacunadas que ya quieren andar sin mascarilla. Y eso no está bien. Eso no está bien. Eso no está bien. O sea, a mí me preocupa, o sea, yo estoy vacunado, no, no pasa nada. No, no, ¿cómo que no pasa nada? Yo me puedo contagiar. Obviamente los vacunados contagiamos menos que las personas que no están vacunadas. Entonces, el hecho no es el carné de vacunación con la cédula, que podría ser un elemento muy importante. El hecho es si no me vacuno o si me vacuno, la responsabilidad que yo tengo de la mascarilla, lavado de manos, que volvemos a lo mismo, y el distanciamiento, o sea, que esté vacunado o sea, que no esté vacunado. Obviamente, la herramienta o el arma más importante en este tiempo es la vacuna, pero si esta persona no sigue lavándose las manos, no tiene distanciamiento, no usa mascarilla, la cosa se complica. ¿Vacunados o no vacunados? Me preocupa porque veo que los vacunados también ya se han dado a la vida libre y eso no es así todavía. Y los no vacunados posiblemente, creo, o que puede ser diferente, por el temor están inclusive siendo muchas veces más responsables en cuidarnos y protegernos que las personas que estamos vacunadas. Entonces, un llamado de atención a los vacunados a seguirnos cuidando, que son cosas muy importantes también a considerar. En el tema de recomendaciones, doctor, en la recta final de la entrevista ya nos ha dicho hay que seguir lavándose las manos, hay que usar la mascarilla. En el tema de la mascarilla, ¿es ya hora de normalizar el uso de la doble mascarilla tomando en cuenta que Omicron es más contagiosa, doctor? A ver, no solo es la mascarilla, yo soy un amante de los ambientes ventilados. O sea, si yo tengo un grupo de tres o cuatro personas que no conozco, debo abrir todas las ventanas o hacer la reunión en el balcón, en la terraza, en un lugar que sea abierto. Primero. Segundo, ¿es importante la mascarilla si es quirúrgica de tres capas? Y si es KN95 o N95, mejor. Si es que usted considera y se siente más seguro utilizando las dos mascarillas, pues no le veo ningún defecto. Al contrario, mientras más protección creo que es mejor. Pero si no queremos usar las dos mascarillas, la quirúrgica de tres capas hoy por Omicron y la KN95 es más que suficiente. Solo una aclaración, querido Jefferson, no soy médico internista. Mi especialidad es medicina de estilo de vida y eso es algo importante. Y hay que recordar, Jefferson, las treces. Primero, no estar en espacios cerrados, no estar en espacios congestionados y no tener contactos cercanos, sea que esté vacunado, más aún si no estoy vacunado o no tener esa supuesta confianza de que porque estoy vacunado no voy a contagiar, que porque estoy vacunado no me va a pasar nada. Se sabe que Omicron es menos letal, es más leve, pero puede congestionar el sistema hospitalario y a eso es lo que nosotros debemos colaborar para que no se dé. Gracias por la aclaración, doctor. Está ya corregido. Eso por un lado. Como para finalizar, doctor, lo que está pasando, he leído varios artículos de prensa, pero también lo que uno lleva es a la pregunta a los especialistas en el tema. Se está hablando de que la variante Omicron sería el inicio del fin de la pandemia. ¿Esto es así? Mira, estuve hablando con personas del ministerio porque ayer coincidencialmente me puse la variante de refuerzo, o sea, me puse la, perdón, la vacuna de refuerzo y me están diciendo, ellos me decían, preferimos que Omicron tome todo, o sea, sea el líder ahora y ya no tenga la supremacía Delta, porque Delta está matando mucha gente. Y acuérdense que nosotros tenemos tres pandemias. Pandemia de la variante Delta, pandemia del Omicron y pandemia de las malas noticias. Yo creo que aquí la buena noticia es que Omicron es más leve, todavía tenemos Delta, por eso tenemos que seguirnos cuidando y con Omicron también, porque pueden llenarse los hospitales y producir un abarrotamiento terrible que no queremos que eso pase. Hay noticias buenas que si Omicron llegaría a ser la cepa, o más bien dicho, la variante, corrección, la variante dominante, es como que el virus se ha adaptado más al ser humano, al ser, que lo que esperamos eso desde el inicio, ser más contagioso, pero menos letal, porque al virus lo que le interesa es vivir todo, todo, todo su proceso hasta que sea viejito en el cuerpo de la persona y no matar a la persona a los seis años que tiene el virus y el virus también se muere con la persona. Entonces al virus le conviene, por eso muchos especialistas o científicos en esto están diciendo que posiblemente es la luz al final del túnel, pero hasta llegar a eso, mascarilla, lavado de manos, distanciamiento, vacunados o no vacunados, los dos grupos de responsabilidad, es importante porque parece que estamos como policías. Póngase la mascarilla. El termómetro, tú vas y te toman la temperatura, el termómetro, ni siquiera ven el termómetro. Ni siquiera lo ven, solo le toman por protocolo y pasa la gente. Entonces, si le toman, se toman por protocolo. Si, si dices las carnet de vacunación y cómo sabes que es el carnet de la misma persona? Es un inconveniente. Y te dan la cédula y cómo sabes si en el carnet no hay foto? Claro. Entonces yo creo que es muy, es un llamado a la conciencia de cada persona, sea que opte por no vacunarse, que es un respeto muy importante que la constitución y la sociedad da o los que están vacunados igual. Los dos debemos ser muy responsables frente a nuestra familia, a la sociedad, en por lo menos lo básico, lo básico es la mascarilla, el distanciamiento y que la y que el aire siempre entre, que haya ventilación, vacunado o no vacunado. Obviamente la mejor arma que hemos visto hasta ahora es la vacuna, pero hay personas si no quieren vacunarse, pues deben tomar en cuenta estos detalles para evitar que ellos se enfermen o contagiar a otras personas. ¿Y en qué tiempo podríamos decir que ya tendríamos la normalidad que alguna vez la vivimos, doctor? Ay, Jorge, todavía no soy hermano Gregorio y no tengo el poder de adivinanza, pero no se sabe porque mira, parecía, parecía que ya se acababa, ¿no es cierto? Parecía que se acababa, venían las fiestas, que echaré unos que hay en un balde de agua fría. Lo que estamos viendo de bueno es que la variante Omicron es más bonito, o sea, es menos letal, pero si es que agarra un buen grupo de personas puede realmente entrar uno de un problema serio, ¿no? Entonces esas cosas son importantes. En resumidas cuentas hay que tomar en cuenta algunos elementos. Primero, esta es una variante mucho más transmisible, gracias a Dios, menos letal que Dios quiera que se siga manteniendo. Hasta hoy sabemos eso. Mañana puede ser lo contrario. Esperemos que así sea. Segunda cosa muy importante que hay que tomar en cuenta es que esta es una variante que afecta una parte del pulmón que es el conducto que lleva el aire. Por eso cuando usted se contagia de Omicron es parecido a la influenza. Tiene tos, dolor de garganta, no tiene fiebre, aunque se puede dar. ¿Qué más? Una cosa muy importante también es que estas personas dicen o tengo gripe o es influenza o tengo, ¿cómo se llama? O tengo Omicron. Porque las dos se están apareciendo mucho. Y si usted tiene adultos mayores con enfermedades, diabetes, hipertensión, hay que tener en cuenta. Y tercero, que es muy importante también considerar, no están en lugares cerrados, congestionados y contactos muy cercanos. Y una cosa ayer que estaba leyendo acerca de la vitamina D, de dedo, D, es que es bueno nosotros chequearnos cuánta cantidad de vitamina D tenemos. Porque se ha visto que la vitamina D en algunos estudios entra a la parte principal de la célula, nuestro ADN, le arregla para poder responder, no de una manera exagerada a la tormenta de citoquinos, porque lo que nos mata no es tanto el virus, lo que nos mata es nuestro sistema de defensa que ataca a lo loco, que mata al virus, a la casa, a los familiares, a él y mata mata a todo el mundo. Entonces, vitamina D, controlar bien su diabetes, su hipertensión, bajar de peso, dormir bien y si se va a vacunar la noche anterior, duerma bien antes de vacunarse. Hay estudios muy importantes porque el problema no es tanto el virus. El problema es que el virus entra en un terreno fértil o en un terreno enfermo. Si entra en un terreno enfermo, le derrota. Si entra en un terreno fértil que su sistema inmune está listo para defender, va a ser más complicado que el virus cause problemas. Entonces, reflexión final. Si usted no se ha vacunado, pues es un derecho y lo felicito y me parece bien. No es el ideal, pero usted debe seguir usando mascarilla. Y si usted ya se ha vacunado, no se ande sacando la mascarilla. Coge la mascarilla y hablan así. No, en este no es el momento. Y Dios quiera que la variante Omicron tome liderazgo. Le hago un ladito a la variante Delta, que es la que nos está dando hoy problemas muy serios en nuestro país para que esta cosa vaya pasando y veamos la luz al final del todo.